Estamos en Conectados y bueno, ya casi cerrando la tarde y cerrando el programa, tenemos un invitado especial, como se lo prometimos hoy. Tenemos a Gabriel Murillo, él es jefe de marca de Marinelli. Bueno, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, un gusto estar por acá. Bueno, y es que tenemos muy buenas noticias. A todos nosotros que siempre vivimos hablando de música, de nuestros artistas conectados y todo esto, ¿qué les parece, chicos y chicas, si nos vamos a los MTV Millennials Awards? Bueno, precisamente de eso, hoy nos viene a hablar Gabriel, contanos, ¡qué chiva! Así es, nuevamente venimos con la promoción de Príncipe Crunch, te lleva a los MTV Millennials Awards, básicamente con una dinámica similar al año anterior. Esta vez, simplemente comprando los Príncipe Crunch en todos los supermercados del país, en las pulperías, activas el código que viene dentro del empaque, viene un sticker tipo raspadita, entras a www.mlacentroamerica.com, activas el código, ingresas tus datos y ya estás participando en ser uno de los elegidos para ir a los MTV Millennials Awards. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¡qué chiva! Pero es un pase doble, ¿verdad? Así es, gana la persona que participa y un acompañante. Ok, perfecto. Entonces, si yo me quiero ir con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, con el chiquillo, con la chiquilla, no importa, es cuestión de comprar Príncipe Crunch y bueno, por ahí cuando ya tenemos el empaque, activar el código y nos vamos. Así es, que aquí tienen toda la cantidad de códigos que deseen, eso sí, que se apresurian puesto que la fecha límite es el 4 de junio. Eso te iba a preguntar también, que bueno, tenemos chance todavía más o menos una semana o este fin de para que los chicos vayan y consigan Príncipe Crunch, que por cierto son muy ricas, llenas de chocolate también. Así es, son buenísimas. Y que sí, que las podemos conseguir en todo lado, prácticamente en todos los supermercados. Así es, en todos los supermercados, pulperías del país. Perfecto, bueno, gracias por las buenas noticias, Gabriel. Bueno, con mucho gusto, más bien, muchas gracias por recibirnos. Y nosotros, bueno, a disfrutar de los MTV Millenials Awards, que están más cerquitas y vos activas los códigos que vienen dentro de los empaques de Príncipe Crunch. Cerramos el programa, la verdad es que esperamos que lo hayas pasado súper, súper bien y también para desearte un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!